Hola, hola, corazones. ¿Cómo les va? A petición de algunas personitas, estoy grabando pared cardíaca. Les voy a decir por qué no grabé pared cardíaca. Porque la laminilla que tenemos nosotros del microscopio virtual no está tan cool por una simple y sencilla razón. No tiene endocardio. Y que el endocardio es así como la parte más vital de este tejido. Pero si nosotros analizamos el corte, vemos aquí por fuera todo el epicardio. Todo esto sería el epicardio, todo esto sería miocardio. Y en teoría el endocardio debería de estar como en esta partecita. Es muy muy ligero, o sea no se alcanza a apreciar todas las características. Por eso no me gusta así como meterlo porque pues no tiene chiste. Pero bueno, vamos a hacer el intento y la descripción. El endocardio, que es esta capa que yo estoy apreciando aquí, nos dice entonces que va a estar formado primero. Acuérdense, bueno, el corazón, me estoy yendo así como muy adelante, ¿verdad? El corazón es un órgano hueco. Por lo tanto tiene una pared que es semejante a la de los vasos sanguíneos. Solamente que, ¿se acuerdan los vasos sanguíneos? Tienen tres túnicas, túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. La túnica íntima en el corazón se le llama endocardio, la túnica media se le llama miocardio y la túnica externa se le llama epicardio. Una vez adentrándonos en esto, ahora sí podemos empezar a mencionar las características de este endocardio. El endocardio tiene un epitelio siempre plano que sería este, que se le llama endocardio, endotelio. Este endotelio tiene la característica, puede llegar a tener algunos gránulos del péptido natriurético que se ubican en esta región y que responde a cambios en cuanto a la oxigenación y a otras estructuras. A la oxigenación, cambios químicos de la sangre y otros elementos, ¿va? Bien, también este endocardio, nos menciona por ahí Rosy y otras bibliografías, se divide en tres capas, cosa que esto, esto que está aquí, o sea, no nos permite hacer ese análisis de esas tres capas. Pero bueno, vamos a revisar al menos la teoría. Nos dice que por debajo de este endotelio hay un tejido subendotelial que es de tejido conectivo laxo, ¿sale? Que se va a encargar de nutrir y de cuidar todos los elementos de este endotelio, de estarlos protegiendo. Por debajo de este tejido conectivo laxo vamos a tener una capa intermedia, nos menciona el libro de Ros, o sea, a la mitad, o sea, está endotelio, tejido conectivo laxo. Luego viene una capa de tejido conectivo denso no modelado y que en algunas ocasiones podemos llegar a contener músculo liso, ¿sale? Disperso en esta capa, que ayuda a regular la distensión y contracción de las cavidades de las aurículas y de los ventrículos, ¿sale? Que sería como la parte intermedia. Y por último nos dice que está el tejido subendotelial, ¿sale? O sea, está endotelio, tejido conectivo laxo, esta capa de tejido conectivo intermedio, que es un tejido conectivo denso no modelado con fibras musculares lisas, y quedábamos entonces que el tejido subendotelial, que está todavía más profundo, tiene la característica de ser igual un tejido conectivo denso, pero aquí deberíamos de encontrar las fibras de Purkinje, que son esas células musculares cardíacas modificadas, que son más grandes, que se tiñen con menor intensidad, y que se encargan del sistema de conducción cardíaco, ¿sale? Aquí. Cosa que en estos cortes, o en este corte en específico, no se aprecian muy bien, ¿va? Entonces, por eso les digo que, por eso no lo había grabado, porque no, pues no, no podemos apreciar, bueno, aquí pareciera fibras musculares, no se aprecian muy bien estas fibras de Purkinje. Algunos autores mencionan que también en el epicardio podemos llegar a encontrar, ¿va? Bien, el miocardio, que es la capa muscular, que es todo esto que estamos viendo aquí, tiene la característica, algunos autores, fíjense, desde el punto de vista histológico, mencionan que no hay haces ni fascículos musculares, que solo es músculo organizado con diferentes disposiciones, pero desde el punto de vista anatómico, ellos sí mencionan que hay haces musculares, y podemos encontrar que está dispuesto en diferentes orientaciones, ya sea de manera longitudinal, oblicua o en un corte transversal. Y vean, las fibras musculares en cortes longitudinales, vean qué bonitas se van a ver, nos dice que son cilíndricas, que van a exhibir esas estriaciones transversas que corresponden a las bandas claras y oscuras del músculo, recordarán las clases de músculo, las bandas claras corresponden a los filamentos de actina, en cuanto a la organización de la sarcomera, y las bandas oscuras, pues corresponden a los filamentos de miocina, ¿va? Y nos dice que estas fibras musculares cardíacas son cilíndricas, y que algunas veces se pueden ramificar o bifurcar a los patólogos, algunos odian que digan en forma de pantalón, pero bueno, así lo dicen a veces los libros, entonces pues no podremos hacer esto, no podemos hacer más. Sus núcleos, o su núcleo, porque pueden llegar a tener dos o uno, siempre van a ser centrales, redondos, o sea, al centro de la fibra, redondos, y pueden estar rodeados por una región yuxta nuclear que se tiña con menor intensidad, y se tiña con menor intensidad esta región porque suele tener glucógeno en su interior, ¿sale? Para la nutrición, acuérdense que aquí pues para la contracción es sumamente necesaria. Estas fibras se va a ver donde inicia y donde termina, porque van a aparecer unas densidades, entre ellas que se les conoce como discos intercalares, que marcan el inicio y el término de una fibra, es la unión entre ellas. Estos discos intercalares tienen tres tipos de unión principal, son fase adherens, que es lo que nosotros vemos aquí, o lo que se tiña con hematoxilina y osina, macula adherens y uniones de hendidura o nexos, que permiten pues la difusión de calcio y de otros elementos entre todas las fibras para que la contracción se mantenga, ¿va? Esto es un corte longitudinal, ¿por qué? Si nosotros analizamos un corte transversal, vean qué diferente se ve la fibra. Aquí en un corte transversal, ¿qué está pasando con las fibras? En lugar de ser cilíndricas, aquí son redondas u ovoides, nos menciona por ahí. En algunas yo veo núcleos y en otras no. ¿Por qué? Porque acuérdense que el núcleo es central. Entonces, ¿qué va a pasar si yo hago un corte? Me voy aquí a las longitudinales, fíjense, esta. El núcleo es central. ¿Qué pasa si yo hago un corte histológico aquí o aquí? O un corte histológico aquí, en un corte transversal. En este corte sí se va a ver el núcleo, pero ¿qué va a pasar acá o acá? Pues no va a haber núcleo. Por eso es que en estos cortes transversales, en algunas fibras yo sí veo núcleo con su región yuxta nuclear, núcleo con su región yuxta nuclear, y en otras fibras yo no los veo. Veo solo, por ejemplo, aquí la región yuxta nuclear. Porque no está el núcleo, ¿sale? Por la posición. Se fijan cómo algunas tienen como unos granulitos, como cafetosos. Eso es lipofusina, que es un pigmento, es una sustancia de desgaste, de la misma contracción, que en algunas fibras se puede llegar a encontrar. Bien. En los cortes transversales también vemos como espacios blanquecinos al interior de las fibras musculares, que esto corresponde a los espacios que quedan entre las miofibrillas. El libro de Geneser dice que son los campos de Conegem, que son como los espacios que quedan entre las miofibrillas de la fibra muscular. Bueno, todo esto, todo el miocardio va a estar rodeado por un tejido conectivo laxo sumamente vascularizado. Por ahí hay libros que mencionan que hay alrededor de entre 6 hasta 12 capilares por cada fibra muscular. Y esto por la necesidad tan imperante de oxígeno que debe de tener el corazón, ¿sale? Porque acuérdense que si no hay oxígeno se infarta y pues se llamaban, se mueren. Comparando con el músculo estriado visceral o esquelético, que ahí hay células satélite que ayudan a la regeneración, el corazón no. Se habla que tiene una capacidad regenerativa muy limitada. Aquellas fibras que llegan a tener un doble núcleo pueden llegar a ser mitosis si es que fuese necesario. Pero normalmente no, ¿sale? Y las fibras... Ay, perdón. Las fibras que están binucleadas son mínimas, o sea, no son tantas. Entonces, por eso se habla que el corazón no tiene una capacidad regenerativa. Si se llegan a morir, pues estas fibras musculares, pues su corazón se llamaban, ¿no? Aquí estamos viendo los capilares. Recuerden que el tejido conectivo que está rodeando a una fibra se le llama endomicio. Y en general se habla que en el corazón hay puro endomicio. Aunque les decía, algunos autores mencionan que estos tabiques pudiéramos denominarlos un perimicio como tal. Porque si hay haces o fascículos musculares en el corazón. Todos estos son vasitos, puede haber fibroblastos, vean, estos son eritrocitos. Y si nos vamos hasta la periferia, pues encontramos el epicardio. Que el epicardio nos dice en la literatura que es una cerosa como tal. Un epitelio simple plano con un tejido conectivo laxo por debajo. Este epicardio es lo que se continúa con el pericardio del corazón. Acuérdense que ahí está el fibroso y el ceroso y todo esto. Vemos que hay ese tejido conectivo laxo por debajo, fibroblastos. Y les decía que algunos autores mencionan que a veces podemos llegar a encontrar algunas fibras de Purkinje pálidas aquí en el epicardio. Porque son parte como del sistema de conducción cardíaco que recorre por todo el endocardio. Pero que a veces pueden llegar a migrar algunas fibrillas hacia el epicardio. Pues para... ¿Cómo lo podríamos decir? Inervar adecuadamente el corazón. Entonces, todo lo de aquí afuera es epicardio. Todo esto es miocardio. Y este pedacito de aquí es donde encontramos el endocardio. Y pues bueno, eso sería la pared cardíaca. Faltaría pues... Podríamos hablar de las válvulas y todo eso. Pero pues como tal no... El corte no lo permite. Espero les agrade. Y pues si hay alguna duda o alguna pregunta. En los comentarios ya saben. Estoy para servirles. Y pues nos estamos viendo, corazones.